Es importante y mucho, el momento en que estás viviendo, solo ese momento es cierto, lo que vaya a pasar nadie lo ha descubierto, fíjate, hoy es ya viernes de nuevo, como pasan los días y las semanas, la vida corre y ni siquiera la ves correr, se pasas tan deprisa que no llegas a creer, es muy difícil programarse, el futuro no tiene fijeza ni seguridad, hoy estás como un plato limpio y nuevo, dentro de cinco minutos, ¿Qué pasará? Es importante y mucho, el momento en que estás viviendo, solo ese momento es cierto, lo que vaya a pasar nadie lo ha descubierto, te van pasando los años, pero en realidad el que va pasando eres tú, el que corre hacia un final irremediable, el que va dejando historia en su viaje, viaje, es impresionante, como cuando ni lo esperas, te das cuenta de como te duelen hasta las ojeras, como ya los pasos van siendo más lentos, como tus pensamientos se vuelven más intensos, fíjate, hoy es ya viernes de nuevo, como pasan los días y las semanas, la vida corre y ni siquiera la ves correr, se pasa tan deprisa que no llegas a creer, es importante y mucho, el momento en que estás viviendo, solo ese momento es cierto, lo que vaya a pasar nadie lo ha descubierto, Hostia.